Ya Esto está escrito para que veas lo que puedo hacer Dices que eres el amo cuando por debajo de mi sombra Te veo caer Que intentes cantarme a sombra Pero si hablas de esto renombrado eres la víbora Yo soy la cobra Buscas en tu basura la forma de encontrar tu cura Pero no la encuentras Te fustigas y piensas en hacerte más diversas Llenas de amargura Lo que tienes se llama una puta locura Mírame Tu medidor de posibilidades se ha roto No tenía ni un puto goto El mío lleva el linde porque te dejé el culo roto Si no puedes déjalo Tu propia rima te ha castigado Te dejo en el olvido Mi ego te ha apartado Te ha hecho pedazos Y es que en tu cholera no sobraron los pollazos Monta en el rincón de pensar Como la seña dijo No es hora de hablar cobarde Para mí esto es un alarde Cuando más cantas me hago más grande La música es lo mío Con ella me libero Con ella yo te arruino Te pongo el culo fino Como diría yo En tu cara planto un pino Fiel al hijo de rimas Como a mí me gustan Como yo mismo las elijo Aquí más vale que valgas A los grandes les importa un pijo Si no vales te hacen un hijo Soy sutil o a veces no Pero te más das y me resulta fácil ganarte a ti Sigo pensando Y busco en mi mente Para ir de frente Tú pierdes el hilo En una gran base Lo haces feo Lo haces patéticamente Mírate al espejo Dime si eres tú O solo es un reflejo Al parecer desapareces Cuando digo una palabra En tu cabeza Cago veces Después de lo que he escrito Perderes lo que mereces Si no sabes hacer esto Ni lo nombres Ni lo empieces Porque veo que lo has hecho Lo has hecho varias veces Si te gusta como lo hago Sigo así Te lo digo Tu cabeza no sirve Parece un hilo Ahora yo me miro Y flico Flico contigo Veo que yo soy Hulk Pero que tú eres mi amigo